Yo te voy a dar Juárez Yo te voy a dar Juárez No basta de hacer La gente es mucho a mí Y se encendió Tu corazón Me desabrigó Tu brillo Y hasta ya no me pido Yo te voy a amar Yo te voy a amar Siga muriendo por ti Yo te quiero así Tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo poder yo vivir Yo te voy a amar Yo te voy a amar a la hora de escucharte. Creo que tienes un gran talento vocal. Creo que tu actuación está un poquito desfasada en el sentido de que la sobreactúas. Entonces, tu sobreactuación opaca la calidad vocal que tú tienes. Tú cantas muy bien, pero sobreactúas tanto que nos olvidamos de lo que estás cantando y nada más pensamos en qué mueca o en qué movimiento o en qué circunstancia te vas a poner en la frase que viene. Si fuera de vez en cuando sería bárbaro, pero dentro de una misma canción hacerlo con cada frase es exagerado. De resto, tienes un talento impresionante que ojalá sepas controlar y ojalá eso te lleve hasta el final de Idol Puerto Rico. Giovanni, no sé si te acuerdas la primera vez que te hablé las palabras que cuando me dirigí a ti por primera vez se refería a lo que él acaba de decir ahora. En cuanto a tus expresiones, en un momento dado yo no sabía si estaba en serio o estaba bromeando cuando hablaste, cuando cantaste. A veces hay que tener una disciplina porque la gente debe entender el mensaje pleno. La gente debe saber que tú estás triste por una razón. No puede haber un gesto que provoque gracia porque como que no es comedia y drama a la vez. Por otro lado, te voy a confesar que también tu carácter personal a mí me llama la atención. A mí me da gracia y me lo disfruto y creo en tu talento. Pienso que tienes un talento maravilloso. Genial y te voy a confesar también que te deseo que si no ganas Idol que ojalá que tengas una carrera de alguna manera y tengas éxito porque crees mucho mucho en ti. Gracias. Yo te bendiga. Giovanni, yo creo que tienes la pinta, tienes el talento, tienes una sonrisa encantadora. De todos los que han pasado por aquí creo que ha sido el que más seguro entró, pero estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros. Hay que bajarle un poquito a la sobreactuación. A pesar de que tienes algo a tu favor, tienes la línea. A qué me refiero, a la hora que te paras, que estiras un brazo y todo, te ves como un artista. ¿Ves? Pero tienes que tener cuidado. Y yo hubiera matizado un poquito más, ¿ok? Hay que guardar, hay que interpretar lo que está diciendo la canción. Yo hubiera soltado la canción a la hora del puente, por ejemplo, la voz como tal. Pero yo creo que sí tiene mucho que se puede trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Giovanni Vázquez. ¡Uh! Sí. Ay, todo y todo. Dios te compadre. Personalmente. Mira, tú sabes que no estoy de acuerdo con mi amigo Montaner. A mí no me molestó la sobreactuación. No te escuché mucho así. No te escuché más o menos. Yo, lo que puede interpretar como es sobreactuación, yo creo que se puede convertir en gimmicks tuyos. Hay muchos artistas famosos que tienen muchos alemanes. Emanuel levantaba la pierna. El otro hacía tal cosa. Entonces yo creo que es parte del espectáculo. Yo creo que si la gente, como dice Ricardo, está pendiente a ti, a ver qué vas a hacer ahora, eso es interesante. Y de eso es, por lo menos, lo que yo estoy viendo, estoy buscando un todo, ¿no? Sería bueno que me mirara cuando te estoy hablando, porque eso es importante, ¿no? A eso es un poco lo que me refiero. Pero no te critico porque, bueno, de repente tú eres así. Yo no estoy acá de psicólogo, ni de médico, ni de consejero. Yo estoy buscando una persona que pueda tener éxito en el escenario. Que te venda boletos. Y yo siento que tú me podrías vender boletos, que tú podías tener éxito en el escenario y que tú podías tener, este, alcanzar lo que quieres. Sencillamente tienes que enfocarte, con un poquito más de seriedad. Pero eres un tipo que tiene mucho talento. Tengo problemas con la cadena, cantando baladas afuera. Dejala Yankee eso, tipo retro. Gracias. Ok. Joani, micrófono abierto, ¿cómo te sientes? Dime. Wow, me siento muy bien. Novia. Bien contento. No tengo palabras, no tengo palabras. O sea, estoy contento con los jurados, con todo lo que ellos dijeron. Yo respeto mucho sus pensamientos. Yo respeto mucho, pues, sus opiniones. Estoy bien contento de los jurados, bien contento del público que está aquí. Y venimos a mejorar, venimos a hacer lo mejor día tras día para dar lo mejor de uno de Giovanni Vázquez. Y si quieres votar por Giovanni Vázquez, envía la palabra Giovanni al 35-0-0-0. Las líneas se abrirán después del show hasta este próximo jueves. ¡Cien instantes! Escucharemos... Ya están votando, ya están votando. Ya están votando, ¿ya ahora? Ah. ¡El talento! ¡Esto es Aricanil! ¡Aquí!